Bienvenidos un día más aquí al canal Scribe3, yo soy Ansel Echol Raúl y hoy estamos aquí para hacer una talk show. Estoy con Joel, un juez que ha vitrado muy poco, lo que andábamos comentando. Hizo top 16 en Frankfurt y top 16 en Barcelona, en los MKM Series. Y también tenemos aquí a Geray, a Mr. Boron, que hizo top 1, ganó el torneo de Frankfurt y hizo de juez en el torneo de Barcelona y en el European de febrero de Manchester. Me hizo un santical. Ah sí, me hizo un santical. Se quedó en top 20. No, 18 fuera. Mira como Fernanda. Ya, please. Ya está. Bueno, tú te dejaste que te hicieran trampa. Eso también. Y nada, yo por mi parte hice top 16 en European en el febrero, top 4 en Frankfurt y top 8 en Barcelona. Aquí tenemos el elenco. Esta talk show vamos a ir rotando eventualmente, pues a lo mejor hoy está Geray y Joel, y mañana pues está uno, están los dos, se incorporan a la gente, no seamos, ¿vale? Pero bueno, los temas de hoy a tratar, pues serán principalmente, primero la MKM Series, haremos un poco de resumen, luego hablaremos sobre la DraftBox 4, luego sobre el European de octubre, no, de noviembre, no de octubre, pero de octubre, y luego otras cosas que se nos vayan a ir yendo ocurriendo. Así que nada, pues, tú que has hecho top 8, top 16, pues cuéntanos un poco qué jugaste y cómo para juego. Bueno, yo con lo que fui fue con Vegetta Baby, porque me planteé, bueno, pues que hacía buen counter a Magic la mayoría de mazos que se jugaban, que eran Tobas, Kitkus había algunas, Universo 6 al principio le untaba. Le destruyes. Y descubrí que también untaba es un poco a Xembron, digo, vale, perfecto. Entonces, yo planteé ir con eso, con una versión bastante control, solo jugaba la cadena de Baby, en plan, pues, a bajar eso, empezar a pegar el triple strike 30.000, y ya con eso irá quedando arriba para que se muera, solo. Vale, ¿y contra qué perdías o qué machas? En principio, el peor macha, que era Xanemba, yo creo que sobre todo la Monoglu, la tricolor, yo creo que la puedo controlar más, porque no me lea tan rápido. Claro, te pasa justo al revés que yo. Yo contra la Monoglu, yo jugaba por un paseo. Es verdad que me quedaba muy poco, pero me quedaba lo justo para ganar. O sea, encima, no, claro, a ti lo chapa de tricester estos. Bueno, me quedan el mono, pero te quedan el mono, pero te cuente hay algo. Sí, es como. Pero, ¿hasta qué punto es buen PP contra Towa? Yo creo que Towa es una de las jugadas que puede ganar a Baby. Bueno, es que el momento en que llevo 3 status y le doy barriera a un mono, y... Si le doy barriera a un mono y me quedo con 3 veces desde el de Nai, el siguiente turno Towa no hace nada. Bajar vegeta, de Nai, bajar foe, de Nai. Bueno, el fondo de bajar foe, que tiene varios. Entonces, bajar una mierda para comerse el afecto de Baby, le haces el de Nai, si está en turno no puede bajar el mira de 4, de 5, ya no da nada. O no bajar el mira, o sea, que ganas un turno más. Sí, sí, sí. Luego, los miras de 7, es Baby le quita 20.000 y las terimas de 7.000 muere. Todo muere fácil de una revenge. El Vegetta muere de una revenge. Está superísimo. Está mal posicionada Bajar Baby para lo que es el meta. Es decir, la gente no lo juega porque se ha olvidado de él, o realmente es porque no esperaban tanto. Porque, da la casualidad, os pongo un poco en contexto, de que justamente en el MKM Series que se hizo, bueno, no es un MKM Series, en otro torneo del mismo calibre que se hizo en el Reino Unido, va de verdad que fueron 50 jugadores, o más o menos, o casi 60, pero también la ganó una Baby. La ganó una Baby, sí. Ganó el chico este que también es un pruebaso de la Baby, así que... Sí, la cosa es que, bueno, punto número uno, por lo que se está viendo tanto en USA como aquí, rojo no topea casi, o topea muy poco, y apenas se juega. Seguramente sea porque, ahora mismo el meta es, o muy largo, como es Universo 6, o excesivamente largo... Pero yo creo que en general no topean, porque, por la cantidad de Yanemba que hay. Hay tantas Yanemba que las barajas rojas que se encuentran en las Yanembas en las primeras rondas caen, y ya luego no puedes remontarlas al cliente como para llegar a todo. Pero eso no debería ser la Yanemba Mono Blue, porque la Blue-Yellow, tarda mucho más. Tarda milearte, pero claro, si tú le haces, por ejemplo, el Chain Attack y te hace un Champa, después del Zeno te va a quedar también con 6 y te vas a quedar el Zeno. Es decir, mierda, es que no puedes presionar tanto. En el caso de Vivi, por ejemplo, pasa similar. En el caso de cualquier otra, de la King Vegetta, roba mucho, entonces, si roba mucho, encima a Milea... Y que lo que pierde de extra de Mileo por los Yanemba lo gana con los Boya, que es una forma de descenderse y ahora mete Milea igual, quiero decir. Te puede hacer en el mismo turno dos Boya y te ha mileado como si en el turno anterior te hubiera hecho un Yanemba. Y luego que encima los Gohan, bajas algo de 4, te lo pago para la mano. Entonces, has gastado energías y no has hecho nada. Bueno, antes que... Antes que... Antes que... Antes que... Antes que... Lo matas y... Y encima que si eres una carta de la mano. Yo no, también no sé, me refiero. Es que... Al haber tantos contemplado ya una de este tipo, por hacer lo que quieran. Y es un poco lo que juega al final rojo, porque hay... Es eso. Universo 6 que controla energías, puede bajar muchas watercars, eh... Touba... No deberías tenerlo más controlado, con ser rojo... Contra rojo sí, pero contra lo demás te puede ganar. Claro. Y como es Yanemba, que es lo más jugado, porque también es lo más asequible. Es que el tricolor Yanemba es muy barato. No, no creo que fuera lo más jugado de MKM Series, eh. Yo creo que no, que fue... ¿No? A ver, lo más jugado fue U6. Yo como que tuve la lista... Pero... Lo más asequible es Yanemba, que es lo que yo... Yo me esperaba que... Porque para mí, eh... U6... Sí, es lo más fuerte. Esto es uno, es lo más fuerte. Y luego... Conto con Shenron. Sí, me parece lo más fuerte. Shenron está a medio escalón, o sea, no es un escalón, pero está a medio escalón... O sea, se consigue a tier uno también, pero sí es evidente que está por debajo de U6. Sí, sí. U6 para mí no tiene... No, no, no. Porque en turno 2 puedes estar en Awake y tú puedes estar muerto. O sea... Pues se ha volado. Pues se ha volado. Eso, Shenron nunca te lo va a hacer. O sea, por un... No, no te lo va a hacer. Te lo va a hacer turno 4. Turno 3, en un caso muy extraño, en que tú te hayas quitado muchas vidas, y por un milagro de la vida, hayas podido jugar un Shenron o un... No, y que Shenron también depende mucho del azar, porque si tienes como... Algunas veces que yo vi que había echado... 5 bolas en vida, por ejemplo, esa partida se te da la mierda. No la puedes ganar. O sea, literalmente no la puedes ganar. O sea, además que Shenron ahora tiene un punto de vista muy fuerte. Es que si está toda la vida, has perdido automáticamente también. ¿No? No, porque tienes el fútbol que te dio 10. No, no porque tienes el VIII. O la serie de T-Loop, o el... Sí, pero al final... La gracia de Víctor Strike era combinarlo con el Kaioken. Llegó, o sea, que dices, te dejo con una carta de mano que pasó un negate, te ruego con el Víctor Strike y ganado. Pero claro, en el momento en que estás... O sea, a mí me pasó, ¿eh? Fue contra dos Shenron y era turno 3, el rival estaba una vida ya. Tiene que llegar a unas 8 energías para poder entrar... Es difícil. O sea, se lo pone mucho cuesta arriba, porque dices, yo te voy a estar pegando todo el rato ya. Sí, sí. El líder en Awaken, que entonces voy a tener que defenderlo. El Vegetta Baby de Chase. Voy a bajar más cosas. Pensad que para llegar a hacer Víctor Strike, realmente es turno 5 para poder hacer eso. Entonces, intentar matar en turno 4. Y turno 5, a ver, no es imposible porque, obviamente, casi todas las cartas que tienes en la mano con van de 1. Y haces turno 4, casi no haces nada. Haces un Warp y si quieres gratis, reanimas alguna mierda. Un Tranks, por ejemplo, de 30.000, te lo dejas ya a mesa para poder tomar con el motor de cartas. O desprender la mano que tengas y pues un Gogeta. Sí, sí, sí. Igualmente, un Gogeta le quitas la mano, te esperas ahí un turno y ya lo... Y luego haces caído, ¿qué? Te quitas 3 vidas más, le quitas lo que te interese. Pero claro, si estás a una vida, pues ya es más jodida la cosa. Por eso digo, que entonces siempre en una vida... Ah, la auto es obligatoria, la vida te la tienes que quitarse. Sí, con eso es divertido. Por eso digo que realmente cuando Shenron en toda la vida, ya pierde dos cartas, el Gogeta y el Kaioken. El Gogeta porque se muere, el Kaioken porque es un 25.000 que no hace nada. Le queda la secreta, si juega en el Fu de 10. Es que el Fu de 10 hace mucho, parece una chorrada, pero cualquier mierda que el Kaioken le queda en la mesa, incluso si el Gogeta ha sobrevivido el turno que ha bajado de antes o lo que sea. Si, si, si. Hago Shenron, le doy triple attack, me quito las bolas, luego hago el Omerrea, te bajo el Fu y tengo un doble strike, un triple strike, triple attack y no puede ser nada. No, no, yo lo sé. Por eso, la cosa es que como Shenron se encuentra un mazo relativamente agresivo... Por eso me sorprendió mucho que llegaron dos Broly Verdes a top. Precisamente por eso, porque la Broly Verde gana a Touwa, gana a Shenron, gana a Porunga, le meten muchísimo presión a Yanenba. Sí. Pero es una baraja que parece una tontería, que se dejó de jugar porque... A ver, se dejó de jugar seguramente porque o la gente no tiene la serie, ni la serie. No, es una mierda. No, es una mierda. O, es una mierda porque dio mejores opciones y sudo. Es que yo creo que Broly parece, o sea, tú ves Broly Verde y dices, parece muy sencillo jugar, pues te pones a jugarlo y es muy fácil liarla. Sí, sí. Es una de esas barajas que comienza un error y que... Es el que hizo top 16. Llevará desde... Desde el que salió. Jugándola. Ah. Y ahora la está jugando... Bien. Bien. Después de dos meses. Probablemente se dejara de jugar por... O Mierda Aldenaya, que dice, wow, me puedo resucitar. O por el... Simplemente por el Woan. Porque... Imagino que el Woan le deberá hacer unifero. Que hoja. El de... El de... El de... Ah. Claro, el problema es que como el... No, ese no. Porque ya ha entrado. Claro, ha entrado, lo levantas, puedes bajar al de 6. El problema es el Denier, o del Tablick, es que hace... Es que no ha entrado, sí, sí. Claro, dices, coste 4, no. Dices, mierda. O el Wide Open, incluso Wide Open azul, que es una mierda, en general. A esa baraja. A mí me gusta esa baraja. Te corta la cadena. Te corta la cadena. Si llevas el Va, tienes que picarte un mínimo en la vida cuando mates el Broly. Si no lo llevas, tienes que picarte 3. Y que ahora... Y que ahora... Broly va incluso bajar más por la tercera otra. Porque ya no lo... Va. Entendemos. Va. Y... O sea, me encontré el Desuniverso 6. Una en primera ronda y otra en última. Una King Vegetta. A la que igual gané también. Y una Towa, que fue apuradísimo. Y de hecho, la periferia tercera, porque... No me rompí nada de lo que daba barrio. Hostia. Y tenía... Muy poco rojo para lo que yo me esperaba. En las dos vidas me quedaba un Denial. Y en las siete últimas... Y en la... No. La última pérdida era un Denial también. Entonces, claro. Dos Denials que no he usado. Se cortan muchísimo. Porque el FUN vuela. El Vegetta vuela. Sí, sí. Claro, claro. Supongo que... Poco rojo... A lo mejor separaron muchas columnas. No, muy poco rojo en general en el torneo. O sea, no en el top, sino en general. Había habido tres King Vegetta. Había solo tres Babys. Pero creo que había tres Babys. Tú y yo. A ver. Había alguna PAN también. Había algo más. PAN. Dos o tres había. Había un par de roja-verdes y un par mono-rojas. Pero... Yo me esperaba mucho más sabiendo que U6 era lo que más iba a jugar. Porque se sabía que era lo que más iba a jugar. Pero es lo que digo. El único rojo que hace realmente counter es Baby. Pero no solo por la sexta casa. También por el Baby de 6. Sí, sí, sí. Y claro. Tener un bicho que cuando le entra algo le quita 20.000 es un... Tienes que pensar qué hace. Y es lo que pasa. Que me dicen. Pago dos. Bajo la polifla que me pico. Y digo. ¡Ven ayer! Ahora que bájame lo que quieras. Ahora bájame otra cosa. Y ha gastado dos energías. Ya ha hecho la Weekend. Le quedan tres energías. Dices. No puedes hacer nada hoy este turno. Te vas al turno y tú vas a hacer lo mismo en tu procedimiento. Que es lo que hay básicamente es pegarlo en uno, pegarlo en el líder y un poco más. Yo me puedo quedar con seis energías abiertas y no me pasa nada. Que me bajen la secreta. Me van a girar cuatro. Tengo dos aún para defenderme. Por eso no tengo ningún problema. Ahora mismo con el topo un puede ser más alto. No. Es que no te hace falta. O sea, como eres control de mesa, el topo no te hace falta porque no van a tener mesa. Ya. Entonces no te van a pegar muchas veces, sí. Y el Vegetta. Me parece muy bueno para Bevis el Galicun. El Galicun. Pero llevarías uno o dos. Tampoco muchos. Porque realmente te interesa más hacer un target de veinte que de quince. Sí que es verdad. Y te interesa que no se jueguen. Pero es acumulativo. Pues te interesa que no se jueguen las cartas. Porque si no la Autogaby también saltará. Pero me refiero. Depende de lo que te vaya a jugar. Si ves que te va a jugar un bicho muy troncho. En plan de vasca. Sí. Pues haces como acumulativo de quince más veinte, treinta y cinco de carajas y todo. El problema es que ahora hay muchos bichos tronchos que tienen un reflejo. Tienen varios. Y el Galicun. ¿Pero ha pasado nada con deflame? Me parece eso. Lo mejor. Lo mejor. Sí. Sí. Bueno. Y llegaste al torpe de Cijeres. ¿Y qué pasó con torpe de Cijeres? Yanemba. Pues. Primera partida. Como todo el site de la contra de muchos sites de la contra de Yanemba. Volé. Vale. La segunda. Le volé. Y la tercera. Nos fue. A los dos apuradísimos. Yo bajé un ding-ing-ding para dejarme dos vidas y hacer lo que me siento a la frisa. Me tuve que tapear para proteger el ding-ing-ding y poder picarme las vidas. Y entonces aprovechó para combarme con toda su mano y un champa de mesa y caí. Y. Que solo llevaba algo ahí. Sí. No, no. Le llegué a no salir y ganaba yo. Porque luego era el frisa. Pero bueno. Que. Esos juegos de bloques ya fue el mío de no. Vale. Pues. Ahora os conto yo un poco pues. Como fue. Y ya al final estaríamos con el tico. Y. 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 Y a falta de una semana cambié bastantes cartas, bueno algunas cartas del deck, porque hice la baraja a lo que iba a ser las últimas versiones, con los Trunks, con el Bills, cambié de líder porque estaba jugando Shenron, cambié a Porunga, me parece un cambio súper acertado. Básicamente la diferencia entre Shenron y Porunga es que Shenron te da triple attack, lo cual muchas veces es irrelevante, porque muchas veces finalizas la partida con el Kaioken y te sobra. Muchas veces lo que te pasa es que tienes, para hacer dos jugadas, y quieres hacer las dos y solo tienes un Warpiece, o a lo mejor ni siquiera tienes uno, y tener un Warpiece del líder es crucial. Me enfrenté, a ver, dos Kitkus, una conversión roja, la otra conversión verde, ambas barajas bastante bien, de hecho una me dio un susto, porque cuando estaba en tres vidas, solo podía pegarme con el líder, y el turno siguiente lo ganaba, me pega, y me convoco con el, ¿cómo se llama?, el bardo que este que salió en la guerra del Byron. Sí, porque es líder negro, Saiyan, el QW Strike, el QW Strike, el QW Strike, el QW Strike, convoco algo más, y foco mi mano. Me quedé una vida, pero aún así puedo hacer mis cosas para llegar a ocho energías, jugarle el Víctor Strike y pegarme, en esa baraja, el Víctor Strike, o sea, no jugáis por Lunga si no tenéis el Víctor Strike, porque es un Warpiece, para eso que he jugado con la Secretaría del Víctor. Ya, pero te obliga, eso ya te obliga a jugar una Battle Cars, te obliga a estar a uno, a estar a uno. A uno, sí, claro, pero por eso digo, sí, pero no puedes llevarlo a todos, llevas el Víctor I o llevas el... Pero, 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 pero puedes hacer que lo que es, te pican la... Sí, sí, claro, claro. Y aquí ha volado. Obviamente, o directamente dejas que te apretes, te pegas en uno, y ya luego le bajas el Broly. Pero vamos, para eso, para esa estrategia creo que es mejor Shenro, más que nada por el hecho de que le bajas el Broly y le pegas una vena, lo enderezas, y luego le haces el triplata, y entonces le pegas cuatro. Sí, encima cada vez puedes saltar la mano. Claro, entonces, o se está robando el counter, y en el momento que se roba uno de los counters, pues ya, bueno. A lo mejor tienes algún bicho más, por ahí, un Tracks 30.000, que dice la gente, ¿por qué no? ¿Por qué lo llevan? ¿Por qué aceleran energía? ¿Por qué no se salta el Denial? ¿Por qué no te pueden... no te pueden subir tampoco con el Turn 1, ¿no? No, es un T4. Vale, que es un 30.000 doble strike. Es un 30.000 doble strike, que parece que no, pero también hace... Hombre, es penal. Sí, sí, realmente puedes hacer turno, a ver, es complicado, pero un turno 3 o turno 4, si no vas a combat, pues le pegas a una Battle Carly y seguro que te la cargas. ¡Oh, qué cumbre! Si la quieres salvar, muy buena tiene que ser. Entonces, me enfrenté a dos Kitkus, a una Towa, que fue la primera ronda, que fue lentísimo porque estaba dormido, y fue la que empaté, hice 4-1-1 en el Swiford con... Yo quiero decir 5-1 final. Solo perdí el contrato. O sea, 5 victorias, una derrota, y yo hice 4 victorias, una derrota y un empate, la primera por Manco, y por ir de súper lento. Luego ya cogí el punto, ya iba muy listo. ¿Qué más? Gané a dos Mirror, que fueron complicados porque uno empezó mi adversario y el otro empecé yo, y es complicado porque normalmente en esos Mirror's ganar el dado es muy crucial por el hecho de que llegué antes a 7-8 energías. Pero bueno, el site ayudó bastante en ese aspecto, pude hacer alguna ninjada. ¿Iba hasta el final del site de lo que te dijo cuando te encontraste a alguien que te lo jugó? Nadie. Ten. Pero si jugaba a Dentes, y el Dente me dio alguna alegría. El Dente me dio alguna alegría cuando empezaba el otro. Porque puede... Ya. El que pagas dos, y coges los bichos del Drops y le pones al fondo y robas carta. Le quitas el joyeta y te lo pones abajo, y si ya el líder está en a Weken, lo tiene bastante más complicado para volver a meterlo en el Dente. Recuerdo una jugada que hice con un Dende que fue bastante guay, era turno nocturno 3, bajo Dende, como fue, así, bajo Dende, pero sé que fue, pegué con el Dende por necesidad, pegué con el Dende y luego hice un par de Sensus para enderezar, para luego poder petarlo y acelerarme de alguna otra forma, no me acuerdo como fue la cosa, pero estuvo bastante guay. Me imagino que sería turno 3, Dende, Robo, Objection, bajo la cuarta, World Peace al Wish, pongo energía, pero con el Dende se endereza, pego Dende, algo así sería. Sí, sí, correcto, correcto. Y todo bastante guay, la verdad es que mi buen Dende sería frenando, en ese momento, o sea, mira que ahora me está costando, pero en ese momento estaba súper loco, y dije, guay, quiero hacer esto, pa, 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 y se lo hice, se la pide parda, y luego me enfrenté a la baraja que me derrotó en el suizo, fue la misma que me echó del top 8, o sea, el mismo tío, que era Pujanem Batri, la trinema. No, pero el tío se jugaba muy bien. Ese era el puto, tío. ¿Era portugués? Sí, era portugués. De hecho, a él también, es que ese tío era muy bueno, al tío le temblaban las manos, le decía, guay, está muy nervioso, pero jugábate. No sabía jugar ya. A ver, en las partidas del top que yo estuve mirando, porque bueno, repartimos en plan cada una las partidas, a mí me tocó... Tuviste una de la mía. La de... La de doble por unga. No, vi la del... La de doble por unga, sí. Había un momento que tenía un bloque, y yo quería pegarle con el Víctor y Stray. Pero eso fue contra el Janem Bat. Sí, sí, sí. Y estaba buscando, tenía más cosas en mesa, tenía dos tricksters en mesa, y no sé qué mierdas más, de turnos pasados... Ah, pero también la jugada que te hice fue ventana uno, sampa de tricksters, ventana dos, sampa de tricksters, Te giro el Víctor y te giro el Víctor y luego yo te digo, guay, 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 guay. Yo he dicho, eso es legal. La cosa es que podía... Le di turno, aguanté un turno no sé cómo, y al turno siguiente lo que hice fue... Digo, necesito por unga, ¿vale? Para el link. Me dejó... Me había jugado cruces... Sí, porque tenía los boyaplockers. Sí, tenía boyaplockers y tenía los tricksters. Entonces, digo, por unga, me quedo con el Víctor y que ya estaba en la mesa, y a tomar por un saco, y le pego con el Víctor y ya me sale. Y yo, total, empiezo a azuclar, a hacer mis mierdas... Yo, yo, tengo cuatro vidas, tenía el payoke en mesa, me piqué de todas las vidas... Y, total, me encuentro. Llevo dos por unga, me encuentro ahí toda la mano, he mirado mis vidas, y digo, tengo una vida, tengo una carta, el turno que viene y me mata... Y digo, ¿es coño, está en mi dos por unga? Y yo mire, sí, sí. Y dice, guau, me ganó, me voló, y hago, pam, por unga, pam, por unga. Y digo, guau, guau, pues saco, sí. No se puede hacerlo. Un cachondeo aquella partida. Sí. Yo estaba en la... Sí. No puede ser. Es que me lo tomé como... Pues bueno, pues es lo que hace. Aparte, el tío se jugaba muy, muy bien. No, el tío jugaba bien. Guau, muy bien. Era un muy buen jugador. Le pregunté si iba ahí a la europea, y me dijo que... que seguramente no, pero que se lo iba a pensar. Lo jugaba bien. Me parece muy buen jugador. De la gente que me encontré, la mayoría... Así asada, pero ese tío, ese tío jugaba muy bien. Ese tío... Me gustó mucho también el otro chico, el otro que llegó al top. Era portugués, ¿no? No, ese. Era portugués, ¿no? No, ese. Sí, pues no había uno. El que terminaba las manos, que era el José. Ah, no. Pues el mío era Paulo. Ese te digo yo. Ese otro chico. Ah, pues era otro. Ese otro chico también... Yo no sé que soy un portugués con chanemba, ¿no? Jugaba tri. Jugaba tri también. Pero ese chico la jugaba... O sea, de otra manera. No sabía explicarlo. Era una forma de jugar tricolor. Porque además estaba tu partida y la suya. Y yo lo estaba viendo en paralelo. Y estaba viendo que no era... O sea, era la misma baraja de chanemba, tricolor. Pero la jugaban de forma muy distinta. Por ejemplo, el chico, lo que me gustó mucho del chico Stray. Llevaba los Goku Black. Y Lufon Darkness. Correcto. Ah, puede ser. El mío no. Y me parecía una muy buena jugada. Porque, por ejemplo, es ataques extra contra Xenra. Que es una baraja que te... Puede humillar que te baja el victory strike. Eso me lo jugó de Mono Blue. Es que jugué también con una Mono Blue y la envié a Volant. Porque, básicamente, aunque corra más, yo me contengo un poco omen. O sea, me contengo un poco. Y... Y como necesita tapearse muchas energías y hacer muchas mierdas... Y que, simplemente, cuando tengas los Goku Black, ya está. Es que no tiene... Es que no tiene... Es fácil. Es que no tiene Trickster. Entonces... Va muy tranquilo. Claro, es útil. Vale, eh. Solo tengo que contarle, eh. Ya está. Y... También mirad las vidas. No sé que me flipé y me... Te pego. Estás a dos vidas. Sí, sí. ¡Pasa! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Chap! ¡No! ¿Pero no ha declarado el doble strike? No, por tu suena el champa. El champa no tiene el... Yo cuando decía, yo cuando dije a Frankfurt, llevé el champa precisamente por eso. Ah, yo llevo... Porque no declaras. Para no declarar, porque se me olvidaba. Yo llevo que hay como unos... Bueno, la ventaja de ti es que no puedo recuperar por el Xenron Pro League. Y ya está. Hostia. La única ventaja. Y... Hostia, cuando me la KitKu con un Xenron, recupere un supercombo, lo pongo en la presa yo de turno y demás. Es que no. Yo eso lo hacía muchas veces, cuando jugaba Xenron Pro League. Recupere un supercombo. Y yo he visto muchos, 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 que en lo que bajaban con el... con la habilidad de líder, era un supercombo blanqueado, pero le servían en turno de vuelta. ¿Vale? Que Kim Vegeta... ¡Ojo! A mí esa balaza me parece la hostia. A mí me gusta. Me gusta mucho. Obviamente está varios escalones por debajo, pero... Yo creo que es muy difícil de jugar en realidad. Es que es eso. Es que es eso. Y que... Yo sé, por ejemplo, Fernando de Paso alguna vez, desde cuando testeaban, de turno 3, no tener el campo, turno 4, no tener el campo, y dices... Es difícil. Es difícil, porque buscan muchísimo cosas. Y te picas vidas, y hay cosas. Pero eso es igual que la Freezer Swap, en su momento, que era... ¿Dónde coño están los Freezers de coste 1 y coste 2? Y te lo miras y dices... Es que es imposible. Y no. Y había... O sea... No quería, y no quería. Bueno, yo jugué el día siguiente del karma, que jugué por equipos, y me pasaba en plan... Yo vi las partidas del top del día anterior, y no vi a ninguno que jugara a U6, que hiciera agua con la kill de 2. Yo jugué de las 5 partidas, y de las 5, bueno, 5 partidas me hicieron 5 rondas, y en al menos, dos de esas rondas hice agua. Es como un plan de... Es que depende mucho, tío. O sea... Por ejemplo, uno es que juega a Baby, que lo jugué en el torneo de progrímos, me dijo... que me dijo que a lo mejor había montado el Baby de 6, mmm... pocas veces. Digo, pero inventa las partidas, las montabas, claro, turno 3, pam, turno 5, otro. Y digo, joder, pues no lo entiendo. A mí el mazo me quiere. Sí. Bueno, sí. Yo tengo una teoría... Corazón de las cartas. Es lo que me pasa a mí. Corazón de las cartas. Cuando juegas tu baraja, la baraja te quita. Sí. Es eso. Yo tengo la teoría de que, cuanto más juegas un mazo, al final, las cartas te las agradecen, ¿sabes? Es como cuando juegas Beggies, por ejemplo, juegas Beggies rojo-verde, y lo llevas mucho tiempo sin jugar, juegas un cava, no te vas a encontrar una mierda. No esperes encontrar la Galicia 4, porque ¿qué no la vas a encontrar? También hay que dar que, en segundo de mazo, al jugarlo mucho, también acabas abriendo. Sí, obviamente. Es la jugada más óptima. Pero de hecho, es por eso. Nosotros le decimos en plan que el mazo te quiere, pero realmente es que lo sabes jugar. O sea... ¿Por qué yo me tiré a la piscina cuando me tiré en plan de echar en ataque a ciegas? Porque yo, conocí al mazo y digo, vale, no tengo ningún niente en la mano, no tengo ningún niente en las energías, ninguno en el drone. Y con los cenos igual, llevo 4 y 4. Me la juego. Son 8 cartas, no sé cuántas cartas, me quedaría en el de 20 cartas. Ya tienes que jugar, porque dices, que si no, vuelo a la vuelta. Te la juegas, muñequita, diga, 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 entras girado ya pegando ya. Y te flipeas, y es cuando empiezas a jugarla. Hostia, eso me recuerda. Gané una partida con victory strike pegando victory strike sin comba. A 45, no. Es que me he pegado el turno siguiente, no sé cómo fue la cosa que dije. Es que llego y, miro todo a mi mano, estaba todo girado, todo combado de 1, voy a en esta carrera. Pues 45, y ya sintió. Pues no llego. Otro llego, tío. Pues no. Qué pena. O otro que te compó, le compré hasta el 75, y dice, llego justo al 75. Y yo, yo gané una vez por 5, en plan, por equipo. No sé qué llego, 55, y hago pa, 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 pa. Me llevo una carta en mano, un compé, y digo, 260. Victory es el único, es la única secret que es de 45. No todas las otras, son 40, pero las otras son fáciles. Menos mal. Hasta más topa, eso es... Bueno, hasta aquí lo mío, y tú, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Bueno, yo fui juez por probar la experiencia, porque, bueno, siempre he jugado, considero que es mucho más divertido jugar, pero bueno, me dijeron que necesitábamos juez, para que hablara castellano y tal, y dije, ah, bueno, pues por probar, probamos. Y no me pareció mal, o sea, me pareció una... bastante interesante, sobre todo, porque, me esperaba una comunidad, como muy, muy terca, muy de... la verdad es que, yo considero que, en general, la comunidad de Dragon Ball, yo creo que he jugado otros PCG, y he jugado otros PCG, es mucho mejor, en ese sentido. Respeta mucho al juez, no sé, otras comunidades que discuten, por lo que sea, por ejemplo. A ver, sí que es verdad, que al lado de estar jugando Mr. Moro, pues claro. Sí, se nota, se nota. Lo que también me sorprende, lo que digo, había muy poco rojo para lo que es, porque yo, antes de eso, yo a la gente que yo conocía, a mi ser, digo, va a haber mucho U6, seguramente, va a haber mucho, mucho Shenron, va a haber mucho Yanet, va a ser todo lo que vas a ver. Y a mi seré que Towa, es que es un test muy bueno, a mi me gusta mucho Towa, pero yo dije ya, que Towa, si van a haber bastante pocas. Towa, en este meta, palme. No es que palme, pero... U6, se gana. Esta, U6, para mí, muy pegado a U6. Shenron, te gana. Shenron, Polunga, similares, y cosas por el estilo. La Yanet Patricolor, te gana. Yanet Patricolor, sí. Te lo quita todo, luego te lo mata. Yo creo que el Yanet Patricolor, está con Polunga Shenron, más o menos, están equilibrados, y luego, un poquito más abajo, pero claro, ya está un escalón entero de U6, ya está Towa. Yo creo que sí. Bueno, y... Más que nada, porque Towa, la estrategia de Towa, era, te voy dejando sin mano, no te pego, y luego te pego y te arrebiento. Y en este meta, es que me está arrebentando, y no doy de sí. Ya, por eso... el problema ni yo, eh. Bueno, es lo de la gente que hace. Luego, sí, luego volvamos a analizar un poco, lo que es el top, pero, cuenta... Pues eso no, que me esperaba, me esperaba otro tipo de, de, de barajas, y cuando llegué allí, me dije, tía, y lo que más me sorprendió, es que la comunidad está muy, eh, con el tema del counterplay, entonces, la pregunta de, este counterplay se resuelve antes que este, este counterplay va antes que este, esto cuando lo baja se juegan a la vez, eso, así, el counterplay cuenta como, como keyword para, el belleta, el, el plasma que es el de coste 1, así, eh, son preguntas que, obviamente entiendo que, que puedan resultar confusión, pero, realmente... Pero todo se resumen, eh, con otras cosas. Sí, o sea, es lo que les he explicado a los jugadores, digo, tú tienes que pensar que esto es así, luego va esto, y luego va esto, y siempre tienes que mantener el mismo orden. No, pero ¿qué juego va a esto? Esto, esto y esto, ¿cuándo lo has jugado? Aquí, pues entonces, esto ya ha pasado. A ver, juego battle card, tienes dos ventanas, ¿no? La 1 y la 2. Bueno, depende de cómo lo juegues. Claro. Si es por energía, no. la 2 y la 2. pero de normales, juego esto, counterplay, juegas a la misma velocidad que el otro, entran las dos, se disparan las autos, las que tengan, y se resuelve la del jugador activo, y la 2, y luego la del jugador, si los jugadores tienen ganas, ¿no? De ese aspecto. Es muy sencillo, cuando ya lo entiendes, pero había jugadores, me pasó, tuvimos una duda, nosotros, no sé si te acuerdas, la del Fu, el Dark Vanisher, si jugabas counterplay, tenía que descartar una, tenía que descartar las dos. Realmente solo descartaba una, porque es counterplay, se juega antes, y entran en mesa a la vez. Entonces, solo resuelves el auto, de lo del champa de girarlo, de lo que quieras. Por cierto, luego entraremos en el tema, con el Kingbase de tan rojo, que va a ser divertida. Pero bueno, fijaros eso. Interesante. Y luego también, otro tema que recurrió bastante, fue con el After Images. El After Images, lo de picarte una vida, por el Sparking, es activar el counter, pero, la auto, lo que te permite quitarte la vida, es una permanent. Son dos habilidades que tienes que pagar. No, es una. Es una. Es el counter y el permanent. ¡Chan, chan, chan! Son dos skills. Pero el permanent no cuenta. Sí que cuenta. No, no, no. Lo estará activando. No, no, no. Es una adicional, no solo el obligatorio. Están las normas, porque lo miramos después, en plan, todos nos miren. Pues muchas veces se ha rodeado al revés. Hubo una discusión, hubo una discusión, no, no, hubo una discusión en Manchester, en Manchester, perdone. En Frankfurt. En Frankfurt. Porque esta discusión la tuvimos, no te acuerdas, la tuvimos, y para esta de aquí, trajeron la normal, y estuvimos allí como 20 minutos mirándola, de verdad, antes de empezar el torneo, llegábamos a nosotros, y dijimos, esto va a pasar. Vamos a mirar. Esto va a pasar. Y pasó. Y se resolvió al final, con acuerdo entre todos, en plan Judge incluido y todo, que se resolvía que acaban todos solo uno. Sí, pues luego me negáis que es Vegetta Baby. A ver, eso no fotos a mí, y lo sabes. Uy, un malrondado. Sí, igualmente, igual. Hago un inciso, ser Judge es difícil, y a veces te equivocas, porque te equivocas. No, y a veces, te lo toco a veces al de arriba, cuando yo estaba de acuerdo con la, o sea, yo tenía una idea. O sea, lo que pasó es, yo tenía el Vegetta D6 en mesa, tranquilamente, el rival me bajó a la Kale D4, la SR, y dice, cuando la juegas, escoges una batería del rival, y en casa esquires, y lo subes para la mano. Y digo, vale, pues el auto del Vegetta ya saltado, mira, se puede negar. Y el Judge dijo, no, 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 señora. Digo, a mí me extraña mucho. Digo, no, señora. Pero bueno, cuando llegué a la mesa, lo que le dije a los jugadores, un auto en pending, no se puede negar. Entonces, él vino al sentido, y dijo, no, señor, no, no. Y fue un buen buen, pues... Y al final, ¿cómo es? Al final, es que Sergio quiere resolver. Sí, sí, o sea, el baby se fue para arriba, pues luego te amato a la Kale, coño, vale, es lo que yo he pensado. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? A ver, básicamente, el oponente, bueno, de hecho, el jugador activo, que es el que tiene el turno, bueno, no soy jugador activo, ¿no? No sé, me parece que es jugador activo. que es la que, que hace que le niega las habilidades y lo sube a abajo. Entonces, cuando toca mesa, y paga a las autos, se refuelve, bueno, su auto se dispara, y se dispara también la de su rival. Entonces, vale, primero salta al jugador activo, se refuelve, le niega las skills, se las vuelve a la mano, y luego la auto, que queda pendiente, se resuelve. Es como que... Porque ha ido como a la pila, pero no... La pila, yo lo veo tan claro como cuando tú pegas con un Trunks de coste 1, y te lo matan. Y te lo matan. Es decir, la skill se los niega si hay un impedimento por el cambio de área. Lo que sea, el Mutaito. Te pone un Mutaito, lo matas, y ya no lo puedes resolver porque ya no está en la batalarea. Claro, no lo puedes petar. Exacto. Cosas así. Pero si simplemente la carta dice, hace esto y esto, sin tener en cuenta la carta en sí, se resuelve bien. De hecho, por eso el Trunks, y el de Gohan, y acaba ese por resolver. Porque si simplemente te dice, pica toda la vida, y si lo haces, gana 10.000, y doble strike o crítica, lo que sea. Ha muerto, no ha ganado 10.000, pero no puedo picar la vida. O sea, eso me lo preguntaron en Manchester. Ok. Eso de, ha acabado con no sé qué, ¿puedo hacer no sé cuáles? Sí. Por poder puedes, por poder puedes. Simplemente la carta va a morir. De hecho, es lo que me pasó también. En la última ronda, que no encontré la primera de esos 6, me bajó el mira de 7, y me dice, yo con mi hijo, me quito 20.000. Dice, ojo a la jugada, eh. Dice, pego, le digo, after image, se queda cero. Y me dice, bueno, pero lo sumo al auto, y digo, no, no, ha muerto antes. Dentro de dudas tontas, mi rival es tan empeñado que cuando fue a la One Star Ball, que primero descartaba y luego robaba. No. O que robaba a ciegas y luego descartaba. No sé, fue un... ¿Robar a ciegas? No, porque... sí, roba a ciegas. Que fue muy extraño, pero... Robo. Ya le toca descartar la carta. Sí, sí. No, no, era muy extraño, pero el chico estaba bastante convencido. ¿Sabes eso de... preguntarle al juez? Porque la carta dice, roba, te descartan. O sea, es una duda que no involucra nada. O sea, no tiene nada que ver. Yo qué sé, por si me descartaba alguna cosa. Eh, chupad, random cosas, pero son de... Seguro que a ti te preguntaban, como juez, te preguntaron cosas muy absurdas. Sí, seguro. Ah, alguna super absurdas, a cuenta. Bueno, a mí no, pero a él, al otro juez que estuvo, le preguntaron lo de... ¿Puedo hacer overreal como counterplay? Y yo... De verdad. Yo pensaba que eso era un meme. No, no, no. Y se preguntaron de verdad. Pero la pregunta es, ¿hay algún counterplay que se ha ido? El que tengo overreal. ¿Qué puedes decir? Es que me lo podría... Counter overreal, hostia. O sea, si podía jugar un overreal en ventana de counterplay, y yo... Es que tenemos que decir, counterplay, overreal, tanto. Moraría, eh. Pero... Sí, sí. Estaría roto. Lo único que se acerca un poco es la toga esta... que tienes que enviar del... igual para el drop, pero... Claro. Es que es eso. Tampoco eso es real. No, no, no. Y tienes que pagar mucho. ¿En qué universo? No lo sé, yo me he creído. Sí que es verdad que fue por las mesas de abajo, pero bueno, da igual. Imagínate. Te juegan algo y dices, counterplay, mira, descartate una carta. Pero... A ver... De gratis. Yo considero que la gente de Barcelona somos muy afortunados, porque tenemos a ti como juez, que siempre que hay una duda te preguntamos a ti. Tú has arbitrado. O sea, al final conocimientos... Al final hay varios días que siempre respondemos, o sea... Si no está yo, estoy yo. Enzo también interviene bastante, tú en cosas también, o sea, al final somos bastantes. Y si no, aunque nos riamos un poco. Aunque nos riamos un poco. ¡Holgar! Mira cómo ha continuado. Como Sape, Edgar Sape. Parece tontería, pero una comunidad como la que tenemos aquí en Barcelona, que es en plan... que tenemos a Joel, a mí, a Raúl, o incluso a Ecarbón, que le hablamos broma, pero lo tenemos. Es una comunidad que juega bien, porque tiene personas que le van corrigiendo las cosas que eran mal. O sea, jugamos mucho. el otro día lo estamos contando, y tenemos casi un torneo por día. Si quisiéramos lo tenemos. Si quisiéramos, Cielo mandará. Asi tenemos los tres según la semana. Porque el jueves, luego miércoles y viernes. Hay un Villago en segundo. Luego nos jueves sábados, y domingos. También hay domingos. de que somos una comunidad rica en conocimientos porque tenemos a gente que se mira a las normas, que se implica, que cuando tiene alguna duda, joder, pues aunque no lo vayas a jugar tú, se lo busca. Anda que no me llevas. No solo eso, sino que estás jugando contra alguien que te lo hace y le dices, oye, no pasa nada, pero esto es así, lo digo cuando vayas a un sitio tal, lo sepas hacer bien. Anda que no me he cansado yo de buscar en el PDF las normas y decir, recorte. Sí, sí. Esto es así porque está aquí escrito. Y eso pasa mucho. O por ejemplo, en ese juego, también pasó más de lo que me esperaba en el torneo. El típico The Nile a cuando ya he visto la carta de World Peace. Es decir, muy bueno. Claro, pero eso es desconocimiento. Claro, entonces yo como juez le tengo que decir, te has quedado fiao, has jugado un The Nile en segunda ventana. Pues el The Nile te lo cojo y te lo envío. Os voy a decir una cosa muy triste, pero yo me enteré de casualidad que cuando fui a Manchester en febrero, que eso era así. Porque me lo dijiste tú de casualidad y fue como hostia, mi Goldblast parece interesante, ¿sabes? Porque juegas el Goldblast. Y quiere, bueno, y la clase no me parece. Y necesitas saberlo. Que juega a 3 y 2. O sea, es que si no, dices, vale, uy, trae. Yo voy a Goldblast a la victoria. Goldblast dices, no, no, ya la he jugado, no te podes. Y dices, pues ya he gastado la carta. Y yo pongo el Sparty. Y con misión puedes cambiar la carta. Es la diferencia. De hecho, por ejemplo, la Sheldrope que jugué en streaming en Ronda 5, me hizo hacer porque hacía Goldblast, lo primero que hacía, cojo tu Scarlet, miro, ahí vas, ahora tienes 20.000, es Denial. Claro. Si me ha visto el 25.000, no lo tiro, porque sé que entonces, según Denial, no es una jugada de objeta. Pero si solo veo que tenía 20.000, es un Denial y ya no entra nada. Siguiente Goldblast. Y así funciona. Y hubo un chaval que le pasó esto, que es como, de juego, el Family Bone System. Y hace 20 meses jugaba... ¿Qué empiezas? Después de ver el D&D, Denial. Y hace, no, no puedes. Me llamas, no puedes. Baga, has jugado al D&D, lo siento, el D&D va al drop, te quedas girado, y entra D&D y a ver las diferencias, así, entre jugar una Battle Card y jugar una Extra Card o una Card que te permite, pues, jugar otra Battle Card. La cual es el rewarding muchas veces en los cooters. Es decir, ventana 1. Puede ser tanto, por ejemplo, War Piece, como puede ser, por ejemplo, Overreal. Ya estas dos... También. Todo lo que sean skills fuera de la mano, la primera ventana es a ciegas. Es decir, tú haces un War Piece, y el rival tiene que decidir qué hace. Obviamente el rival puede mirar lo que tienes en el drop antes de decidir. Sí, correcto. Porque si ves que tienes 20.000, dices, hago un Denial y lo que entre se queda fuera. O al revés, dices, ostia, no tiene nada con Difflet, con lo que entra. Correcto. Entonces, ahí es cuando vas un poco de lo que hicimos a ciegas. De no saber lo que pasa. Entonces, todo lo que son Counter Plays de Extra Cards, funcionan prácticamente en eso, porque dice, la carta que se va a jugar, o la carta que se está jugando, le pasa tal cosa. Entra girada, entra blanqueada, no entras, no lo que sea. En segunda ventana, es decir, ya juego la carta es donde entran las Battle Cards, que son Counter Plays, porque dicen, cuando juegas esta carta, escoge una carta del rival, entonces, claro, para escoger necesitas quedado. Obviamente, la auto de la carta que ha entrado, se resuelve después, pero se resuelve. Por eso, la gracia también de Contracorgeta de 7, guardo champas, porque robas dos cartas. Entonces, te quedas a 5, en vez de a... Lo mismo del World Peace pasa, por ejemplo, con el Chimpact Trance. Es exactamente lo mismo. Simplemente que en lugar de ser 3 drop, es de la mano. Así que, tienes que ir a ciegas sin poder saber nada. El Lover Drown, por ejemplo, es diferente, o por ejemplo, un Active Man que sea de la mano y juega la carta, o cualquier cosa de estas. Cuando es un Skill de la mano, tú tienes que enseñar la carta porque es un Skill de la mano. Con el Broly Secret también debería pasar eso. Te enseño la carta porque la voy a jugar, porque es un Skill de la mano. Ahora es algo. Realmente, esto no se hace porque, o sea, tendría que hacerse así, pero esto no se hace en plan, voy a jugar el Lover Drown, descarto la mano a los Focólo en las. Claro, porque ya... Pero porque el rival ya sabe que... Es decir, es parte de la habilidad. ¿La segunda ventana se usa? ¿Para? ¿Cómo es el Battle Card normal? Bueno, hemos hablado sobre las Extra Card, hablemos sobre... O sea, el Contempli y Battle Card. El Contempli y Battle Card. La normal y corriente. ¿Pagando energías? Sí, ándole. Solo hay una ventana. ¿Segunda? Sí, porque es muestras y pagas. ¿Haces algo? No, pues se puede. ¿Es segunda ventana, teóricamente? No, porque es mostrar y jugar. O sea, es mostrar y pagar. Entonces, no puedes echarte esa sola ventana. Pero puedes jugar tampoco. Claro, puedes jugar ambos y ambos funcionan. O sea, puedes jugar Counter Play Distraca o puedes jugar Counter Play Distraca. Porque la Card no se ha jugado uno. ¿Puedes jugar dos? No. No, es que la mano se lo iba a meter. Por eso te hicieron lo del doble Chapa, porque fue con World Peace. Exacto. Si tú hubieras hecho Pago 7 gogeta, eso te voy a poner a hacer un Chapa. Me jugaban dos World Peace. O sea, me jugaban dos Champas. Dos Champas, sí. Bajé primero algo... No me acuerdo. Y luego jugué World Peace. No, estaba el Victory Strike en la mesa. Hiciste World Peace acá yo creo. Correcto. Hice World Peace chisima. Hice World Peace a Kaioken. Anteriormente me lo habían girado. Me hicieron Chapa de Trister en primera ventana. Chapa de Trister en segunda ventana. Me quedaban el Kaioken y el Victory Strike. A mí me suena que me hiciste un gogeta y además tienes el Victory porque pasan de tres cartas a cinco en mano. Sí. Y tú encima con un GT y un Victory Strike. No, fue Tali. Que es en plan la jugada maestro. Sí, sí. Es en plan... Pues vaya Pago 4 y me salvo de este turno. Me salvo no solo de este turno, sino que me he intentado trochar. Sí, sí. Porque estaría mirado más que... Pero es eso. Y el Counterplay es una cosa que... A mí me ha gustado. Es muy interesante. Pero Bandai necesita explicarlo bien y dejarlo... De hecho, Bandai necesita explicarlo bien, no puede ser. Y por eso... De hecho, he hecho el... En las fax ahora la parte esa... Bueno, que cuando ponga el Counterplay. Igualmente, lo lees y realmente te queda la misma duda. Sí, estás igual. O sea, yo creo que eso un poco mejor explicado y con más colorcillos y más cosas. O sea, que no fuera... Porque se lee y se lee bastante tocho. O sea, en realidad... Que piensa leerme esto, no me estoy enterando mucho. Yo creo que, por ejemplo, hace poco a los... Se van a hacer varios eventos de... Para aprender a jugar en España. Alguien de Avis se ha molestado que son los... Los que no pueden organizar esto. Se ha molestado de hacer un PDF al español. Traduciendo cosas. Y visualmente, se entiende todo muy bien. Yo te felicitaré. A mí me enviaron el PDF y... Se entiende todo muy bien. O sea, si quiero empezar a jugar. A no si me tengo que leer el tocho a la regla... Deja más que el tocho es un PDF con el fondo blanco que dices tú. Y me parece que son 12 páginas. O sea que... No son muchas, pero... No, no, no. Pero empiezas... Tienes que buscar algo completo y te mueres. Te mueres. Porque, claro, buscas cosas de skills. Si pueden estar tanto a skills en sí, como resolución, como no sé qué. Y te vas para arriba abajo. El PDF ese, si puedo, lo dejaré en la descripción de los comentarios. Si me dejan. Y si no, recordad que en el canal hay un vídeo que está producido en inglés para aprender a jugar de unos 11 minutos. Que te enseña las normas básicas y luego se ve un poco en partida cómo va un poco. Y que si venís al Salón del Manga estaré yo enseñando a jugar. Uhhh, pam. Bueno, a eso hablaremos. Vale, vamos a ir avanzando. Si tenéis algo que comentar del juego. Sí. Voy rápidamente por encima. ¿Qué tal el MKM no como... O sea, como organización, esas cosas? A mí me sorprendió mucho la existencia. Pensaba que había menos gente. ¿Sí? Llegar a ser frente a personas es bastante. No. Fue como en Frankfurt. Y teniendo en cuenta que en Frankfurt era verano. Era agosto. Y no solo eso, sino que Frankfurt es mucho más céntrico a nivel europeo. Correcto. Y no solo eso, sino que encima había otro torneo. Exacto. Por lo cual los ingleses no vino ni Cristo. No, pero también es verdad que claro, muchos... O sea, en Frankfurt éramos solo 8 de Barcelona. Y ya está. Como de españoles había más españoles. Lo que parece que había 8 de esos, 8 de Barcelona. Había más españoles en Frankfurt. Sí, sí, sí. Hostia, pues no los vi en YouTube. No, no lo recuerdo. Yo vi en Barcelona, la gran gente entera. Es que la comunidad de Barcelona es la mejor de España, creo. Por no decir la mejor, yo creo. Bueno, también es porque anunciamos un poco las otras comunidades. Pero sí, es verdad que por ejemplo, de Madrid vinieron, pero... De Madrid vinieron, de... De Valencia. De Sevilla vinieron, de Valencia, de Alicante. Sí, sí. Y yo hablé con mucha gente. Y yo hablé con mucha gente y lo que les pregunté fue esto. En plan, a mí venían de Barcelona, ¿por qué me habéis ido? Y dice, porque no es lo mismo moverte a... O sea, que hay mucha comunidad, pero esa comunidad no está dispuesta a gastarse dinero viajando. Ya. Y eso es comprensible. Sí, sí, sí. Voy a hacer un break. Viajar, o sea, ir a un torneo para jugarlo... Es divertido. Y si vas con amigos es brutal. Es lo mejor que puedas hacer. Y si vas en el programa más. Sí. Y no hace falta que sea Dragon Ball, ¿vale? O sea, podéis ir con el pretexto de Dragon Ball, aunque seas un manker, te lo vas a pasar muy bien en el viaje, te vas a divertir... El torneo es casi un extra, es la excusa. El torneo es la excusa para viajar con gente a lo mejor que no tiene trato, o mucho trato, o que ves frecuentemente, pero tampoco son tus amigos del alma. Y para hacer más lazos y hacerte... Y jamás pensaría que iba a dormir en una caravana con tres tíos que conocías de un mes. Y ya lo he hecho con Pokémon y es eso, un Airbnb tiene 10 personas ahí dentro, todos de la misma zona. Es una locura. En Manchester fue espectacular. Ya bueno, es que Alec estaba sal, o sea... Sí, es que vaya... Vaya por se meten ahí. Guau, es que... Alec... A ver... Allí donde estés... Los veré subir su cara en el cuerpo de poche, que dijo, muertos. Estamos aquí parando, de hecho. Dejadlo ya, ya está muerto. A ver, volviendo un poco, recuperando un poco el tema. A ver, sobre el MKM. A nivel de organización... Sorprendentemente bien. Sí. ¡Así, así! Me esperaba, me esperaba menos de lo que fue. Podía haber sido mejor, sí. Me esperaba menos de lo que fue. Teníamos cuatro jueces para casi 120 personas. Estuvo mal organizado porque no supieron la diferencia de personas. Porque luego en el MKM de UCA, tenían 7 para 51. Y es decir... Te amplís. A ver, has dicho cuatro jueces. Seamos tres porque estaba en casa. Cierto. Qué duro. Qué duro. Vale. Y aún así, a una semana vista, creo que solo habían dos jueces. Sí. Tres. No, no. Menos. O sea, a menos una semana, prefiero. Casi los tres días antes... Menos de una vez tres días antes. Correcto. Casi el día antes. Por el primer contrato, el día antes. Por esa parte estaba mal organizado. Casi el día antes. A nivel de premios de participadas, por algún motivo, faltaba un dado. No sé si tú sabes algo. No, no. No, no. Os explico un poco para que os pongáis en situación. Te daban una caja, una caja bastante grande, donde te daban la mayoría del premio. Y luego pasaban y te daban el premio. Entre esos premios, no me preguntéis por qué, hay un dado, lo pagaban la MKM, que debía estar dentro. Por obra de milagro, no sabemos por qué, el dado no aparecía dentro. Pero tenías que irlo a pedir. O sea, que yo no escuché en ningún momento ningún anuncio. También es verdad que yo no estaba muy pendiente de lo que estaban diciendo por los altavoces, pero no escuché ningún anuncio de que tenías que irlo a pedir. Cuando ibas a pedirlo, la mujer te miraba con cara mal, te lo daba como un poco a regañadiente, y daba en plan, vamos a ver, yo puedo entender que ahí ya estaría una cagada y que, pues, he dicho Y, no lo habéis puesto porque alguien se lo ha olvidado. Tenías que ir ahí, o sea, tenías que enterarte porque alguien, porque lo había visto, básicamente. Tenías que ir ahí, pedir el dado y estimas como dar gracias para... Lo veo feo. O sea, puedes tener una mala organización, vale, pero con fecha lo luego, ya sea tal. Me dio más la impresión de que, en vez de 120 dados, tenían como 50 y que se lo guardaron y si vas a pedirlo te lo daban. Pero claro, sin ninguna explicación, esto queda un poco... Yo ni en el de premium no lo sé. Yo, como dentro de los organizadores de Car Market, porque los organizadores eran de Car Market, yo ahí no puedo entrar porque yo no participaba en un tema organizativo. Simplemente yo estaba como una pieza más del staff. A los jueces les dieron buenos premios, ¿no? Más de los que antes habían prometido, creo. Dieron lo prometido y luego dieron en plan como esto de... ¿Qué te pareció? Como de dar la gracia, en plan de... O sea, es típico de... Cuando tú vas a un sitio que te dicen, hostia, pues tenemos esto de premios. Y luego, por haber ido, saliendo los premios es como... Pero por haber venido, toma es toma. En plan como regalo. Wow, eso estuvo bien. Luego, a nivel de premios de top, a mí no me gustó, básicamente porque... 120 personas pagaban 25 de inscripción y al final me fui con 50 en crédito de MKM haciendo top 8 y unas fundas Catan. Sí, a ver... El problema es... A ver, yo no juego por los premios, ni nunca voy a mirar por los mejores. Pero tampoco quiero que me traten de tontos. Es decir, el problema es que tú comparas los premios en USA y comparas los premios aquí. Y en USA, me parece que en un régimen... Hay camas y todo de precio. Te dan... Me parece que, claro, no sé si te dan dos o tres booster box. ¡Chao! Dos o tres cajas ha ganado. Dices, coño... No, no, no. En uno de ellos creo que... En otro en el 6 me parece. En otro en el 6 me parece. En otro en el 6 me parece. Una case. Una case. Que son muchos. Muchísimas. Pero claro, yo tampoco quiero que... Más premios en efectivo. Sí. La cosa es que aquí... Aquí está prohibido dar efectivo. Exacto. Pero por la normativa espandola no se puede abrir en efectivo. Va, ningún problema. De hecho, por eso... El cheque. Ningún problema. Sí, sí. En ese aspecto... Pero la otra cosa es que el material, si quieres darlo, tiene que conseguir el propio organizador. Es decir, Karl Market en este caso, pagando su bolsillo. Y darlo. Vamos a ver. Entonces no sé hasta qué punto le salen los números o no. Yo hice mis números, ¿vale? Y además los compartí en el grupo de WhatsApp de España y fue un... Sí, sí. Muchos. A 110 jugadores. Por 25 euros son 2.750. Si mal no recuerdo. Lo digo muy así. Sí. Sí. Obviamente hay que pagar local y tal, pero hay un montón de torneos. Luego tienes que contar el patrocinio de las mesas. Que eso lo miramos en cargar que tienen mil pavos por cada stand. Había 6 stands. Ya son 6 mil pavos. Si pagaron unos 10 mil, no lo invento. Ya son 4 mil que tienen que agotizar. Y con la de torreos, creo que con Magic, hubo un torneo de más de 150 personas. Y... Al final esa gente tiene que ganar dinero. Yo lo entiendo. Y... Oye, sin problema. Obviamente no están ahí por el amor a la dama. Claro. Pero... Los premios eran flojos para lo que eran. Sí. Tenemos que pensar que la funda es Katana. Eso tiene un convenio con Ultimate Warp y le salen gratis, ¿vale? Prácticamente gratis. El tapete que nos dieron es una mierda, ¿vale? De participación. Es lo más roña que tenemos. O sea, por ejemplo, hay tiendas... Hay gente que le pregunta el diseño, sí o no. Sí, sí. Pero es... El tejido. Es de papel. Es de papel lo que es en grosor. Y ya te digo, estoy investigando porque ya al principio del ensayo. Hostia, pobrecillos, a lo mejor es que el grosor del tapete, por ejemplo, de NutraPro, a lo mejor le he puesto un poco de dinero. Y estoy investigando. No. No llevaba ni a 10 pagos. Nos cobraban 25, 10 pagos. Vamos a ver. O sea... Y si lo haces en masa... Ya te digo, eso seguramente costarías 7 pavos, 6 pavos... O sea, abarataron costes en este aspecto. Por tanto, de esto. Claro, pensad que parte de lo que daban como inscripción, se lo daban ahí. O sea, es gratis casi todo. Bueno, el tapete pro con estampado, eso es gratis. Eso es gratis. Y hay gente que recibió dos. Dices, cabrones. Las fundas también, como son de Ultimate War, porque hemos hablado por convenio, seguramente... O son gratis. O son muy de estos. Los de Ultimate War. Claro, claro. Al final te pones a sumar y dices, coño, que ha puesto la organización a parte del sitio. Los jueces, los ha contratado casi en el último minuto. Y... Dices, está mal montado, realmente. ¿Salió bien? Sí, porque puedes saber bien. Es como cuando... Nos trapo un poco al fútbol, ¿vale? O al básquet. Es como cuando haces tu alineación, el equipo está jugando como el culo y de repente va uno y te enchufa dos goles, por una jugada muy puntual. Y dices, hemos ganado. Dices, ya, pero ¿cómo es el planteamiento? O sea, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cómo ha sido horrible? Pero luego, el resultado ha sido bueno. También creo que... No solo vamos a penalizar a la organización, una cosa también que tengo que decir. Como la parte del punto de vista de fuera, de juez. Hubo problemas en el sitio de acuerdos de interrondas, por el tema de que hubo repaid y... Sí. Y esto. Que a los jugadores... Yo entiendo que les toca a los huevos, porque es evidente que es difícil. Hubo problemas luego con los emparejamientos. Pero que sepa que no es culpa de la organización. O sea, hay jugadores que se equivocaron en su mesa. Ahí ya no puedes hacer nada. No, no. Dieron su resultado mal. Dieron su resultado mal. Hay algunos que dieron su resultado mal. Hay otros que directamente jugaron toda la partida en la mesa que no le tocaba. Entonces, teóricamente, le entropeamos de la mesa que le tocaba porque no se presentaron. Pero jugaron en otra mesa. Ah, esto yo... Hostia, sí, sí. Entonces... Alguien me lo comentó. Alguien fue... Eso es horroroso, o sea... Es bueno... No, no. O sea, si tú das el resultado mal y lo firmas, eso ya no se cambia. Tú te has equivocado de las pechugas. Tú no puedes reclamar. Si luego te enseñas en el papel y dices... Ah, no. Pues me equivocaría por contarlo. Y es un pós-bajo y agua. A verlo, mira luego. Yo lo que hacía cuando recogía los papeles era preguntaba. No sé los otros jueces lo que hacían. Sí. Yo me sentía así porque digo, lo tengo que hacer por si acaso. 2-0. ¿Quién tiene el 2? Eh, Raúl. ¿Ha ganado 2-0? Sí. ¿Te ha ganado 2-0? Sí. No. No, no. Pues te ha ganado. Entonces... Ahí yo como... Los otros jueces no sé si repreguntaban, pero... Igual se hubiera... Pero había otras cosas que es que no podíamos evitarlas. No, pero... Esas cosas... Sí, pero digo que... Relentizaban al resto de jugadores que lo hacían bien. Los jugadores decían, joder, qué asco de organización cuando realmente la organización no tiene culpa. No, no. No. Yo al menos ya sabía que no era culpa vuestra. Muchas veces cuando habéis problemas de puntos. De que uno que tiene 6 sale en 3, o uno que tiene 9 sale en 6. Eso generalmente suele ser porque había un problema al apuntar. Al apuntarlo, o sea, al teclear. ¿Qué puede pasar? Alguna vez pasas por teclear. Evidentemente por eso se pone y se revisa. Pero, claro, si te enseñan el slip y dices, pues mi equivocada, pues te callas y... A lo mejor yo porque ya tengo el culo pelado de esto, pero... Yo no considero que te puedes equivocar al teclear no. Sí, entonces... Que haya un repaid y pues dices, bueno, me cago en Dios, pero es igual. Al final, o sea, voy a tener que jugar contra alguien en la siguiente ronda. Ya está. Tampoco hay mucho drama. Muchas veces pasa porque ves lo que va a jugar el rival y dices, no hay bien, repaid. Hay veces que dices... Bueno, hay veces que dices... A ver, no os quedes con que todo es malo. Por ejemplo, el tema del local era la hostia para jugar. Estuvimos súper cómodos. O yo en menos estuve súper cómodos. Las sillas eran cómodas. Tenía mucho espacio. Muchos lavavos accesibles. Muchos lavavos accesibles. Nunca tenías que hacer cola. O yo al parecer que fui no hice cola. Falta tiempo en medio de una partida personal. No, ¿eh? Y te quedas ahí tirando al rival para que no pudieras hacer nada y legal. Y en ese aspecto un 10 sobre el espacio fue genial. O sea, no es que todo fue malo para nada. Pero hay cosas que se hicieron bien y hay otras cosas porque se hicieron mal o que se pueden mejorar. Animamos a MKM a que mejore estas cosas, obviamente. Sí, nosotros ya también hablamos con los organizadores. Oye, pues mira, ¿sabes que si cambiérais, por ejemplo, simplemente el tema de participación metía la gente que sabía esto? Claro. Entonces… O algún token exclusivo, rollo de un Shadow Tokens. Sí, Shadow Tokens. Algunas tonterías de estas y la verdad… O sea, se hace desde… O sea, no se hace… Crítica constructiva, obviamente. Es crítica constructiva. No se hace desde el rencor, aunque pueda hablar así, ¿vale? Pero yo Gerard lo pasé muy bien como experiencia. Yo considero… Además, dejando en casa fue mucho más fácil. Yo considero desde el punto de vista del juez que el resto de jueces, no solo yo, considero que eran… G jueces muy simpáticos. No había ninguno que tú digas… Es de la corneta. Pero dentro de cómo era era una persona simpática. Sí, no, no, no. Podría que diga que era simpático. O sea, hay veces que yo me he encontrado, sobre todo en el TCG, algunos jueces que… Esto es así… Tampoco es plan de… Tío… Me ha dejado un poco. Calma. No, siempre hay que saber en qué momento hay que… Claro, porque entra mucho… Tú puedes leerte las normas, pero entra mucho el juicio del juez. Tienes que saber si el otro te está engañando, si el otro… Como te lo está explicando y tal. Pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Como esto se ha alargado bastante, voy a cortar aquí, ¿vale? Vamos a hacer un break, un breve break. Lo haremos en varios vídeos para así no saturar a la gente y que no sea de dos, tres horas… Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Va a ser muy largo. Pues no sé, para acabar esto, queréis rematar con alguna cosa, alguna dieta… Ah, espera. Si no, PMKM, animarles a que hagan más corteos. Sí, sí, sí. O sea, no se están diciendo que no… O sea, si se puede hacer un elemento, uno cada mes, uno cada dos meses… Sí, de hecho os diré más. No sé si os fijáis, pero… No sé en la comunidad de fuera, pero en la comunidad española… Y claro, de Karmarket salía, porque Karmarket… De Dragon Ball ha organizado dos, pero por ejemplo en Praga, que es el siguiente sitio, y el último me parece, hay uno de Pokémon también. ¿A quién lo pido también, Cullo? No, no, es que yo lo sabía, yo lo sabía ya en inglés. Claro, de Venom a París, sobre todo. Sí, sí, sí. Entonces, claro, Karmarket lo comenzó como una ruta de torneo, en los cuales se van haciendo torneos de diferentes juegos. En algunos sitios salía Dragon Ball, en otros Pokémon, en otros los dos, en otros Magic, en otros Yugi… El problema es lo que pueden. El problema de hacerlo… No, no, pero es que ahora está pensando y digo, ostia, que va a ganar uno en Venecia. A jugar italiano. Bueno, pues nos vamos a París, a jugar en France. Es que eso es… Ah, pero yo creo que eso es otro tema. Eso es otro tema, pero yo creo que en el momento… Es que eso es otro tema, pero yo creo que en el momento… Sí, pero… Que mierda, al igual no me gustaría ir a Venecia a jugar a eso. Sí, pero yo creo que en el momento en que organizadores como Karmarket, que ya han empezado a hacer torneos así un poco grandes, vean que hay problemas a nivel de… restrictivos por el juego, propios, ahí es cuando ya tienen que apretar el avance de peces. Esta norma es absurda, es estúpida, uno de los dos, o no sacáis más idiomas, o si no sacáis, que esa norma no exista, porque como no sacan el juego en español, vamos a tener nosotros mismos la frontera. No hablamos ese melón, lo dejamos todo para... Sí, sí, esto es lo mío, está ahí cerrado, cerradito, y nada, algo más del MKM ya va panchando. No, 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 que faltaba una tinta para vender cartas. De verdad, sí, porque no había, bueno, bueno, supongo porque tienen que pagar el sur. Pero claro, en Frankfurt, Call of Cards, yo creo que hicieron así, una idea. Pero es que no, Call of Cards vino de al lado, claro, ya lo sé, que Call of Cards bajó, no es lo mismo que viniese hasta Barcelona, que cada paso cambia. No, 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 ya yo también lo entiendo, pero... Sí, sí, a mí me hubiera gustado que me hubiera estado, porque tenía una carta, ¿qué era? Yo iba con mil dólares a gastarme. ¿No habéis perdido dinero, chaval? Sí, sí. Sí. Además mucha gente iba con las intenciones. Sí, sí, sí. Hay una cajita llena de promos para tener, porque Dios es esto. Y bueno, hay gente mucha que iba a comprar. Sí, de hecho, mira, de hecho, mucha gente que no fue a jugar el torneo, no estaba dispuesta a ir solo para comprar y cuando se enteraron de que era la tinta no vinieron. Mucha gente, no, pero sí que es verdad que en todo este tipo de regionales, el sábado es el día de torneo y al día siguiente, que hay los 7 y 20 y tal, te encuentras así de gente, así que compra y vende cartas. Sí. A mí mismo me compran, los Vegetas tienen un regoleto, me compraron promos sueltas, me compraron un Kai de estos de DeliverPack. ¿Tú? Y tú conseguiste que te faltaban cosas. Normalmente las tiendas... Sí, vaya si conseguí. Sí. Si tienen que viajar, o tienen que moverse mucho, no les sabe rentable en cuanto a comprar, o sea, en cuanto a vender, pero sí en cuanto a comprar, porque muchas veces compras muchas cartas interesantes, tiradas de precio y como compras a granel, no es una... o sea, no has ganado dinero directamente, pero sí indirectamente en cuestión de pool de cosas que luego puedes vender más caras y al final es una cosa. Claro. Aparte que ganas en publicidad, ganas en que te conozcan, porque Kai of Cards por ejemplo y lo conocemos todo el mundo que compran en el market, y más de... si alguien no lo conocía en Frankfurt... Se vio a conocer. Ya, ya lo conocen. Ya, ya lo conocen. Y eso también es muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, pues, dejamos hasta aquí esta parte, subiremos luego la otra parte. Pues ahí está Joel, el señor Mr. Mollon, Gerard, y yo que señor Raúl. Pero bueno, es que no os parezca confusión. Sí, sí, sí. Sería bueno. Es que no os parezca confusión. Sí, sí, sí. Sería bueno. La calma está bien. Sí, sería buenísimo. En fin. Hasta luego. Adiós.